hola qué tal muy buenas tardes a cada uno de los seguidores de mundo hispánico que diariamente están siguiendo nuestras noticias los que han estado muy de cerca últimamente sobre los últimos reportes que hemos hecho relacionado con la redada de inmigración bueno les cuento que seguimos aquí en la ciudad de sabana y los alrededores del condado de chatán donde justamente ayer en la madrugada ayer lunes por la madrugada comenzó inmigración una nueva ofensiva contra los inmigrantes indocumentados está redada comenzó ayer en la madrugada y se ha extendido hasta el día de ahora ya inmigración nos confirmó que efectivamente se trata de su agencia la que está llevando a cabo este operativo según lo que hemos logrado documentar más o menos unas una veintena de personas han sido arrestadas desde ayer hasta ahora personas que residen en complejos de casas móviles las famosas casas rodantes o trailers como le conoce como le conocemos entre los hispanos por ejemplo está este vecindario hoy por la mañana recibió la grata sorpresa inesperada sorpresa por cierto de parte de los agentes de inmigración los oficiales vinieron a este vecindario un vecindario relativamente tranquilo vinieron para arrestar a varios sujetos inmigrantes generalmente mexicanos según lo que hemos logrado documentar una un vecindario que hasta hasta el domingo era relativamente tranquilo pero que ahora ya la comunidad se siente completamente insegura puesto que los oficiales de inmigración vinieron se estacionaron en lugares estratégicos nos informaron que había uno aquí en la mera entrada del complejo estaban otros también en la parte de en medio del vecindario y hasta donde sabemos los agentes federales persiguieron a los vehículos en sus carros el camionetas que sabemos de que son particulares no tienen insignia ni logos de policía ni de ice pero que cuentan con luces azules similares a las de la policía desde que ocurrió eso ayer y ahora pues la comunidad está completamente insegura la comunidad se siente en riesgo y vamos a caminar un poco aquí en el vecindario para que puedan ver ustedes cómo se vive el ambiente la verdad es que está bastante desolado muy pocos vehículos transitando la gente está encerrada en sus vecindarios en sus casas perdón la gente literalmente pues tiene miedo de que en cualquier momento los oficiales puedan regresar y llevarse a más personas nosotros logramos ya documentar por lo menos el arresto de una veintena de inmigrantes la mayoría de ellos mexicanos pero tenemos un vídeo un vídeo que nos proveyeron de una casa de estas móviles donde ayer ayer por la mañana los oficiales estuvieron llegaron sorpresivamente y interceptaron a uno de sus residentes y otra persona lo curioso de este caso es que a esta persona no la iban siguiendo en vehículo a esta persona la iban siguiendo a pie el peatón iba caminando hacia su casa y los oficiales venían en sus vehículos particulares atrás de él y él no se había dado cuenta venían despacio en el vídeo se mira como ellos venían despacio cuando él llegó a su destino entonces los oficiales de una vez se estacionaron y lo y lo interceptaron a él y a su compañero de trabajo al final pues son las únicas personas que se salvaron porque ambos tenían sus permisos de trabajo en regla así es que ellos no se los pudieron llevar pero la pregunta la gran incógnita es inmigración está parando al azar o realmente está buscando ciertos objetivos como ellos dicen así se vive el ambiente ahora mismo en este vecindario de casas móviles donde cómo está un gusto donde nuestra comunidad verdad literalmente está un poco atemorizada hemos podido comprobar como las personas verdad el vecindario está relativamente desolado muy pocas personas hasta donde yo sé ahora muchos abstuvieron de salir a trabajar incluso no mandaron a sus niños a la escuela precisamente por miedo a que cuando regresaran pues papá mamá no estuviera en casa ya que los agentes federales se lo hubieran llevado y este es el reporte que tenemos verdad este es un vecindario mayoritariamente latino aquí residen en estas casas generalmente comunidad latina pues está está a esta hora del día a esta hora del día pues usualmente hay personas caminando pero según me han dicho ahora todo el mundo prefiere estar en sus casitas encerrados por aquí tenemos una madre que está llegando y su esposo que está por ahí vamos a ver a tratar de hablar con él a ver si él sabe escuchó algo sobre inmigración recientemente como estado como estado qué tal como estado qué tal vive por acá hace mucho tiempo aquí él vive ahí ah bueno tampoco tímido ya me imagino que saben por qué estoy acá verdad la admiración ha escuchado algo ustedes que se escondió juan venga juan no se esconda hombre a ver que juan conoce a alguien de los que se llevaron ninguno de los que se llevaron no ninguno a lo mejor acá mi amigo se los conoce tiene miedo si verá conoce a alguien de los que se llevaron no yo no la verdad bueno pero me imagino que ustedes se han sentido seguros para salir de casa o que han sentido un poco de preocupación pues poquita si verdad si cuántos alguien le contó cuántos oficiales andaban en qué vehículos Juan es el que vio ah usted los vio ah usted los vio porque no me quiere contar qué es lo que vio juan si decían decían que había camionetas por aquí parqueadas así pero no nos miramos no le dieron cuántas camionetas no nada más decían que estaba supuestamente un retén aquí pero no supimos en realidad cuántos eran un retén le dijeron un retén si estaba en entrada no sé en dónde estaría pero si decían que sobre esta zona pero no sé en qué parte usted qué hizo salió de su casa no yo me di cuenta porque dijeron pues no lo sé yo no los mire cómo dijeron por facebook en las redes sociales o mensajes de texto como dijeron compañeros de trabajo por ahí sus compañeros de trabajo sí ok pero ya hoy está más tranquilo ya a esta hora no pues creo que sí se mira que hay poco tráfico no hay muchos carros aquí sobre esta zona y aquí mucho latino vive eh sí bastantes 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 ok gracias por su entrevista sí aquí acabamos de hablar con este par de miembros de nuestra comunidad que nos comentaban obviamente que ellos están enterados de lo que pasó dicen que no vimos nada dicen no quieren decir pero dicen sabemos que inmigración estuvo aquí y sabemos de que tenían carros por ahí estacionados dicen ellos y pues obviamente verdad la comunidad se siente un poco preocupada y vamos a seguir caminando aquí en este vecindario de casas móviles para que vean cómo está el ambiente completamente desolado la verdad es que eh se ven pocos vehículos pocos vehículos transitando las casas están vacías y pues como pueden ver verdad miembros de nuestra comunidad latino estamos manejando sus vehículos de trabajo eh la verdad es que aquí en este vecindario la mayoría de los que residen acá son latinos ahí va otra madre latina también en su vehículo está la comunidad está preocupada sin duda alguna la comunidad siente temor por lo que ha pasado acá y pues hasta este hasta este momento no le sabríamos decir el número exacto de de personas que han sido arrestadas porque inmigración ayer por la tarde estuve hablando con el portavoz de inmigración aquí en Atlanta Brian Cox él me decía Mario me decía todos los días mis oficiales salen a las calles a capturar ciertos objetivos que buscamos eso es lo que me dijo todos los días me dijo no es nada nuevo y si nosotros estamos en Sabana y han arrestado inmigrantes en Sabana eso fue todo lo que me dijo yo le dije me puedes precisar el número no tengo esa cifra ahora me dijo le dije yo me puedes especificar si algún operativo especial se trata de algo específico alguna operación fuerte no me dijo nada tampoco verdad así es que es algo que no tenemos es conocimiento que todavía no es información que todavía no tenemos conocimiento pero sí vamos a seguir presionando un poco para que pronto ustedes puedan saber exactamente qué es lo que sucedió acá y no solamente este vecindario de casas móviles hasta donde sabemos por lo menos seis o siete complejos de casas rodantes se han visto afectadas por estas nuevas redadas de inmigración y pues la comunidad obviamente está un poco preocupada hace apenas unos minutos me empezaron a llegar alertas a mi teléfono a mi vía facebook me empezaron a llegar mensajes diciéndome inmigración está otra vez en las traes las pines en las traes las sabanas me dieron como tres nombres vine a esta verifique que no no está migración ya le di vuelta al vecindario no están los camionetas de inmigración pero la comunidad sigue alerta la comunidad sigue preocupada lo cual obviamente es normal después de ciertas redadas después de los arrestos hasta cierto punto no podríamos decir masivo porque todavía no tenemos el número pero si son múltiples detenciones porque ya cuando ya tenemos aproximadamente 20 nombres significa que los arrestos son bastantes verdad así es que siga en sintonía del mundo hispánico y vamos a darle más noticias en breve para que usted pueda estar informado sin duda alguna verdad esto en la zona costera de aquí de Georgia rara vez se escucha de operativos de inmigración pero parece que ya identificaron que la comunidad está aquí radicada en las casas móviles y pues bueno la última que la última que sufrió el embate de ICE fue este vecindario pero no es el único hay por lo menos 6 o 7 más y bueno queríamos darle esta noticia pase la voz eso está ocurriendo aquí en la zona costera de Georgia inmigración ha hecho de las suyas una veintena de inmigrantes por lo menos han sido arrestados y bueno la gente sigue en alerta mandándose textos mandándose mensajes de que ICE está por acá no sabemos hasta cierto punto si mañana van a continuar mañana es miércoles como está lejos sucede en Atlanta pues es muy probable que ellos hayan establecido una base aquí local donde poder identificar a los inmigrantes etcétera eso es posible lo han hecho en otros lugares donde también hemos podido documentar las redadas pero no sabemos esa información todavía estamos en el proceso de recopilar datos y de tener más fuentes aquí en la zona para poderle dar a ustedes información vital ya hablé con la policía y la policía local dijo que ellas no tienen participación en este operativo así que parece que todo es exclusivamente de ICE sigan en sintonía de Mundo Hispánico y pronto les tendremos más noticias por ahora les recomiendo ver el video donde el encuentro que tuvieron nuestra comunidad con estos agentes federales acabamos de ponerle el enlace aquí arriba de este Facebook Live por favor compártanlo véanlo y se van a dar cuenta cuál fue la suerte que corrieron estos dos muchachos hasta pronto su reportero Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí gracias gracias